El tango de Bioti a la una, dos a la tres Dale pasador, ven pasame todo El de las gargabas con la lechera Y si me pides que te depile un poco Me hago una pajita cada vez Y después te queda todo Te tocaba pelotudo Dale ¿Cómo mi mierda querés que te siga? Pelotudo Dale Me lo hice como si fuera así un toque Dale, va Otra vez ¡Ya! ¿Te lo acordás? ¡Nah! Es como un chico que tienes en tus patas Es tan linda como la de tu mamá Yo la conozco porque la tuve de cerca Me rompí el culo y no paraba de gritar ¡Ay, qué puta de mierda! Resulto tu vieja No vuelves igual, no vuelves igual ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo culo! Me olvide la parte que seguí Como un pelotudo me la pide Esas dos pajitas perines que tiene Y esa cola tan linda que a mí me entretene ¡Logajitos! 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 ¡Gracias!